hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de varias noticias de las últimas horas más o menos lo que se ha hablado en sálvame bueno para empezar se ha confirmado ya está súper confirmado a pesar de que ayer todas las revistas decían que rocío flores no iba a firmar con ya son las 8 pues si está confirmado ya hoy lo ha dicho miguel ángel nicolás y son soles o nega que rocío flores estará trabajando allí con ellos como una comentarista más una tertuliana más el mismo rol que su tía gloria camille que su tía rosa benita rosa benito pero no sabe no sabemos qué día o cuántos días va a ir rocío flores recuerdo cuando saltó esta noticia que no estaba confirmado y después declinaron y dijeron que era mentira etcétera dijeron supuestamente que iba a ir dos veces al mes imagínate yo no me puedo imaginar a rocío flores trabajando con alexia rivas o con la venenosa de alba carrillo que por cierto hoy gloria camila se ha enzarzado discutir con la pesada de alexia rivas porque alexia rivas quiere ir en plan alba carrillo y lo que demuestra en sí es el mal fondo y lo poco profesional que es porque estaba criticando antonio david que se busque un trabajo que se ponga a trabajar pero entonces porque alexia rivas no critica a todos estos youtubers youtubers que tienen canales de maquillaje de cocina de herrería o sea sabes la cantidad de artesanía sabes la cantidad de canales de youtubers de youtube que existen en en youtube obviamente miles profesores que dan clases de matemáticas clases para niños clases de música pero de todo de todo canales de covers como el que yo tengo o sea hay infinidad de canales y además hay youtubers que son en millonarios o sea que no no es que tienen 10 mil suscriptores no 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 que tienen más de un millón de suscriptores 24 millones por ejemplo el canal de yuya en la mexicana yuya que es de belleza maquillaje en fin de infinidad de cosas tiene una cantidad de suscriptores que flipas y ese es un trabajo es un trabajo como cualquier otro porque el sentarse aquí buscar la información porque yo por ejemplo contrastó la información como varios medios que si buscar las fotos que si grabar editar todo esto lleva su trabajo esto no es que me senté aquí en cinco minutos está listo no 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 entonces claro esta mujer alexa rivas pues se ha sentado ahí a discutir y a rebatir todo lo que decía gloria camila hasta que gloria camila se cansó y le dijo oye pero tú estás sentada ahí puro no te parece nada bien como como quieres ir de perfecta que tú todo lo haces perfecto y todo está bien y no es así quieres ir como que a corregir a todo el mundo y entonces ella decía yo te estoy dando mi opinión este señor debería ponerse a trabajar y busca el camino fácil porque quieren poner de que los donativos y los super chat y todo eso prácticamente es como que antonio davis se pone a pedirlo mira quién me va a dar el super chat hoy quién se va a ser miembro para que me dé dinerito que entienden lo que te digo y lo que no aclaran ellos es que eso es a voluntad de cada seguidor de youtube eso no es que él se pone a pedir eso no lo aclara ni tampoco alexia arriba se ha dignado a decir que ese último directo que hizo él era para recoger dinero para ayudar a ucrania es decir que alexia arriba lo que viene a decir pero es que esto es un tema que se trata en los informativos no en un canal de youtube chica tú no sabes que existen canales de youtube que hablan de políticas de criminología de historia de ciencias de todo religión y gente que de repente le encanta leer 4000 libros y quiere hablar de un tema comentarlo porque le apetece no hay que ser periodista como me escribió una que me dejó un mensaje allí no hay que ser periodista para hablar del tema de ucrania yo creo que todos estamos capacitados para opinar y para llevar gente además que antonio davis no estuvo solo llevó una señora ucraniana que era de una asociación y creo que estaba su bufete de abogados o abogado allí echándole una mano y ayudando o sea para hablar de ucrania no se necesita ser periodista es decir la gente está muy equivocada en eso y también está muy equivocada en que prácticamente en casi que dicen que él está obligando a sus seguidores a que les den donaciones etcétera y super chat y todo esto que qué equivocación eso es una cosa espontánea que le nace a la gente pues hacerlo y punto bueno en fin vamos a pasar de alexia rivas entonces confirmado que rocío flores pues estará allí en el ya son las 8 vamos a ver cómo se va a comportar son soles ónega que siempre ha sido bastante antipática a la hora de hablar de rocío flores por otro lado quería decirte que ayer belén esteban abandonó el plato de sálvame entre lágrimas tras una discusión con jorge javier y maría patiño ya te dije que este ayer y hoy estaba el tema caldeado con lo de raquel bollo porque le están echando todos los camiones de caca habidos y por haber la quieren poner prácticamente como que comprar ropa en los chinos y lo vende a 300 que vende ropa usada que vende ropa que huele mal que ella no es diseñadora que ella en fin o sea poniendo a la pobre mujer que es una mujer trabajadora y que se busca el dinero como mejor puede pues la están poniendo o sea criticándola y hay que recordar que belén esteban es muy amiga de raquel bollo y es ya estaba ayer totalmente cortada y como te dije estaba con la misma cara que tenía cuando empezó la docu serie cuando no quería opinar de todo lo que estaba sucediendo es decir en la etapa en que ella quería defender a antonio había al final pues cambiaron o lo obligaron a cambiar las tornas que claro ella sabe ella es adulta ella sabrá lo que hace y al final pues prácticamente se se convirtió en la enemiga número uno de antonio david y ha criticado a rocio flores pero bueno el tema no es el tema es que ella estaba totalmente descompuesta y decía yo me pongo vestidos de cobo calleja del tito amancio y del mercadillo decía belén esteban porque la cómo te puedo definir a maría patiño bueno vamos a llamarla la maría patiño le preguntaba belén y porque últimamente no te pones vestidos de de la tienda de raquel bollo y entonces ella pues le respondió eso que ella se pone de ropa del mercadillo de cobo calleja como de el tito amancio no y entonces jorge javier va y critica belén esteban porque belén esteban no quería entrar en ese tema porque raquel bollo es su amiga y jorge javier pues le decía yo entiendo que sea que seas muy amiga de raquel bollo pero lo que no se puede hacer es desviar el debate por muy amiga que seas a ver si tú vas a hablar mal de un amigo tuyo claro es que lo que pasa es que jorge javier se tienes a sí mismo como amigo entonces claro belén esteban le decía decía yo yo soy amiga de raquel bollo este y no hice cómo es el ambiente aquí en sálvame el tema y de verdad que prefiero no hablar y me belén esteban admitía que lo estaba pasando fatal que no podía defenderla defenderla de todo lo que se estaba diciendo porque es evidente la presión que hay en ese programa de que ahora vamos a por raquel bollo y que nadie se le ocurra defenderla ni decir nada a su favor por más amiga que sea total que bueno este javier pues le da este esa regañina belén esteban se queda callada y entró a defender entonces a raquel bollo anabel pantoja era en ese momento cuando belén se ensarzaba con maría patiño y decía yo llevo aquí desde que he empezado esto y me he callado y la he defendido lo paso mal porque la defiendo los que están hablando son los que están hablando y yo la he defendido insistía y los demás entonces dice y los demás la hemos arrastrado por el fango belén le le preguntaba a la patiño no tú sabes que patiño es mala pero mala de verdad que mujercita bueno total en ese momento pues belén explotaba y decía siempre vais igual llevo aquí dos días callada yo te he atacado a ti entonces que estás diciendo del fango en mi vida te diría yo a ti eso y menos a ti sentenciaba belén esteban a la patiño que en ese momento pues explotaba abandonaba el plató entre lágrimas porque realmente pues lo estaba pasando fatal y en ese momento digamos que se estaba quitando el micrófono saliendo tal cual como hizo paspadilla o sea es que eso es un círculo ahora yo quisiera saber si van a prescindir de su contrato el tema es que bueno ella se quitó el micro y se marchó llorando entonces acto seguido jorge javier acudía a por ella a la zona de dirección y maría patiño le pedía disculpas claro maría patiño echa todos los camiones de cacas que existentes entonces pues hay disculpas bueno entonces le decía patiño me he equivocado porque si si tengo la sensación de que yo siempre alabo que defiendas lo que tú crees que es verdad me siento atacada porque parece que nosotros queremos jorobar a raquel o sea de paso que estás metiendo caca pero caca a toneles entonces después vas y dices me siento mal porque tú crees que estamos atacando a raquel y que es lo que están haciendo mira tú sabes una cosa que ayer llevaron a mai y para hablar de un vestido que él compró una señora a raquel bollo y que bueno esta señora decía que el vestido estaba usado que olía mal bueno en fin de sacando cosas horribles donde no las hay y entonces decía que a o sea que que este vestido que está hecho de poliéster es decir que si yo agarro una cerilla y lo enciendo el vestido puede agarrar fuego verdad o sea como diciendo que hasta raquel bollo vendía vestidos que se podían incendiar en un segundo o sea todo una maldad pero una maldad tan heavy mira a mí me parece mentira que ese programa que por cierto hoy llevaron a las geles cómo es posible que ese programa haga este tipo de cosas con raquel bollo que se sabe que es una mujer que ha hecho todo por mantener a sus hijos y que simplemente lo que ha dado es su punto de vista no con respecto al tema de la heredera universal y como no le ha dado lo que a ellos les ha gustado pues mira hoy por cierto también josé antonio león el periodista este que se la pasa en andalucía en sevilla en málaga etcétera pues ha recibido una regañina para variar de este jorge javier vázquez porque josé antonio león decía me ha llegado una información de un diseñador de sevilla que y esto se lo decía patiño directamente que te ha que te ha dejado trajes y tú no le has etiquetado no no has colaborado con ese comercio que tanto defiendes le soltó este josé antonio león entonces patiño se hizo la que no sabía que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y ha pedido que le digan el nombre del diseñador y los vestidos a los que se refería ante las reticencias de josé antonio león por jorge javier vázquez harto reaccionó y le dijo esto es muy feo aquí se ve se va a cara descubierta pero a ti qué te pasa qué cara descubierta dar lecciones de qué chico entonces maría patiño pues ha insistido en conocer el nombre del diseñador pero por si tenía que disculparse no entonces josé antonio león se lo ha dado y patiño ha estallado ese vestido que me enviaste manuel que eres amigo de raquel y me mandabas mucha información de raquel me lo probé soy pequeñita y me quedaba mal así que te lo devolví también le le acusó de filtrar información de la familia pantoja entonces patiño sí que se puso un vestido de ese diseñador en un deluxe y al parecer se olvidó de etiquetarle pero a tenor de la conversación mostraba demostrada por la por esta patiño pues el diseñador no le pareció molestarle y le daba las gracias pero bueno lo que te quiero decir con todo esto que tú ahí en sálvame dan cuatro mil quinientas informaciones la gente se molesta dice lo se defiende y ellos no dan crédito ellos le quitan la razón pero entonces maría patiño explota por eso jorge javier le dice a josé antonio león casi que le estás dando una puñalada trapera a maría patiño aquí dejándola mal eso no se hace no es de compañero y lo que tú haces tarde tras tarde igual que la maría patiño porque también este chico matamoros le hizo un comentario a maría patiño porque resulta que hoy fue la madre de kiko jiménez a defender a su pequeñín de gloria camila y entonces resulta que bueno por supuesto la mamá de kiko jiménez diciendo que todo lo que ha dicho que este gloria camila es mentira que es una niña bastante con un carácter muy heavy que es demasiado celosa que la celaba kiko jiménez hasta de ella misma de su madre que si ella era anoréxica pues es culpa de ella misma también que su hijo bueno que su hijo es un pan de dios es un querubín es un angelitico no ya y lo ha demostrado no lo angelito que es entonces total que este esta señora pues hablaba horrible llamó a gloria camila sinvergüenza y llegó a decir que el penas palabras textuales el penas las tiene manipuladas estas dos hijos javier que es que a quien bueno que tiene manipulada a gloria camila y a rocío las maneja o sea la señora esta fue a repetir exactamente todo lo que se dice había que llamar a antonio david el penas había que decir que él manipulaba a gloria camila y a rocío flores había que decir que era mentira que gloria camila si sufrió de anorexia pues mira es porque le daba la gana que bueno en fin entonces en ese momento como ella se refirió de forma muy despectiva de gloria camila y de rocío flores pues quico matamoro le dijo mira pero no es necesario que las insultes ya tienen nombre un nombre tal y entonces en ese momento maría patiño hace un comentario fuera de sí o sea desacertadísimo para anotarse al lío no de de linchar y entonces matamoro se voltea y le dice algo a ella y en ese momento salta jorge javier también matamoro por ahí no porque no le digas así a a maría patiño o sea maría patiño ahora está jorge javier ultra defendiéndola porque claro maría patiño hace lo que le dicen mira métete con rocío flores ataca a gloria camila ataca a antonio david y lo que lo peor que puedes del mundo dilo y entonces claro ahora está súper mimadísima y cuidadísima allí en el programa por otro lado quería darte una notición que yo me quedé flipada yo pienso que es una locura lo que está haciendo este señor pero resulta que mañana se va a sentar en en el viernes deluxe amador moedano cáete para atrás yo no sé cómo va a ser este señor pero me parece una locura absoluta que amador moedano pues se siente mañana allí en el deluxe le van a dar una enjabonada ya maría patiño pues ya prácticamente estaba preparando las preguntas para amador moedano especialmente lo del divorcio eclesiástico de de antonio david y de la heredera universal porque claro jorge javier decía no porque tal y como está la familia que está por el subsuelo y yo no sé cómo que va a defender ante este amador moedano pero bueno mañana va a estar aquí y bueno yo no sé quiénes van a estar ahí para entrevistarlo imagínate yo supongo que estará belén roh maría patiño estará la paloma garcía pelayo antonio rossi toda esa gente que que son pro 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 carrasquistas y que hacen las preguntas más tontas y ponzoñosas no sé ellos hacen las preguntas pero tampoco dejan contestar y me imagino el nivel de chulería y de antipatía que va a tener jorge javier vázquez porque él va a estar predispuesto que todo lo que diga amador moedano va a ser todo no 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 mentira no 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 y me imagino la otra entregándole papeles y documentos para demostrarle mira pero este papel que está aquí dice que no es así que mira eso me debe estar muy urgido de dinero amador moedano a mí sinceramente me parece una locura que vaya pero bueno a ver si lo dejan hablar a ver si lo dejan expresarse como otras veces porque te digo que con el nivel de antipatía y de maldad que tiene hoy en día jorge javier vázquez maría patiño la 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 flaca esta es que se me olvida el nombre de ella paloma garcía pelayo la belen ro mira yo ni loca ni loca me sentaría ahí porque eso es un nido de caimanes de de no sé de de bichos de murciélagos de cosas raras o sea amador moedano va a salir de ahí herido en fin tiene que ir súper preparado y tomarse unos cuantos calmantes especialmente también para defender a a su familia que es lo que tiene que hacer y que me imagino que es lo que va a hacer amador moedano pero yo supongo que también está haciendo esto porque necesitará dinerito él tiene muchas deudas por otro lado aún no está confirmado lo de matamoros y va a ir o no va a ir a supervivientes la novia quiere que vaya pero no le gustaría por ningún motivo que fuese más coque y que una de las cosas que quizás frenan a matamoros para ir para allá es que es muy celoso de su novia marta lópez álamo pero la novia marta lópez álamo dice que él está perfectamente o sea físicamente muy bien preparado para ir allí a supervivientes y por otro lado pues estaban describiendo hoy cómo es el piso de marta riesco el piso que ahora comparte con antonio david flores llevaron una diseñadora y bueno dijo que básicamente que los mueblecitos eran muy baratitos que no tenía gusto que quería ir de sofisticada y nada que ver bueno lo típico que usaba el color azul porque estaba de moda pero que no se puede hacer así en la vida si algo está de moda no lo use pero por favor si está de moda justamente si está de moda es porque es moda no y si está de moda el color azul pues la chica le gustará y lo usa en fin pero ella dice no las sillitas son muy baratitas esa cama es demasiado grande para esa habitación bueno en fin y la estaban criticando porque claro como está enamoradísima de antonio david vive con él y y a tono de mí pues el enemigo número uno de de media sed pues nada estaban rajando de marta riesco simplemente por tener un lazo de alguna forma con antonio david también estaban diciendo que supuestamente marta riesco quiere ser próximamente mamá y de quién de un hijo de antonio david flores bueno ya veremos qué sucede en esto también estaban hablando un poco metiendo caquita de las ventas de entrada de isabel pantoja que va a dar un concierto próximamente en argentina y me parece terrible el nivel de maldad de esta gente que que no dejan levantar la cabeza es decir están diciendo que ha vendido muy pocas entradas y las entradas que vendió la heredera universal allí en en el wising center que porque no hablan de eso entonces bueno mi gente ve ya más o menos esto es lo que se vino a hablar hoy en sálvame y en viva y en ya son las ocho pues nada gloria camila discutiandito allí con con alexia rivas porque de verdad que la mujer es absolutamente insoportable ahí se me olvidaba que rocío flores pues estuvo hoy también en el programa de ana rosa y dijo que en muchos momentos sí que se ha sentido desprotegida y que y que ana maría al don ha hecho muchos comentarios sobre ella que ya no le han sentado bien pero que bueno que ella lo da por olvidado y que sigue adelante con su relación con ella pero yo no le creí mucho sabe yo creo que o sea no le creí mucho en el sentido de que sí que le ha dolido lo que esas cosas que ha dicho en muchos momentos ana maría al donde ella opiniones que en la playa estuvieron se sintió un poco desprotegida porque ella decía de alguna forma ella es parte de la familia pero venga que es la esposa de de mi tito de de ortega cano ella le llama de otra forma que no me acuerdo es como un apodo de abuelo y que toto tato algo así creo que le llama tata no tata bueno no recuerdo y ella dijo que bueno que al ser la esposa de él pues la respeta etcétera etcétera y que no pasa nada y que ella insistía en que no iba a hablar de la vida privada del novio de su novio y se le salió que bueno que siguen juntos evidentemente que la relación de olga con su novio es fenomenal y que este qué más te iba a decir yo pero no dijo nada de que iba a ser ahora ya con la colaboradora de ella son las ocho y por otro lado también explicó que su padre pues el dinero que está ganando ahora es de youtube y que si la gente quiere donar pues que lo dona y que él no está pidiendo nada sino que él para su padre ese es su trabajo hoy en día youtube y ya está entonces bueno mi nada mi gente bella esto es lo que te quería comentar más o menos este este varía esta selección de noticias exclusivas que se ha contado en las últimas horas y quería traer todo por aquí para que esté súper bien informado bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo como siempre te digo te invito a que me regales un like también si es la primera vez que me escuchas te ha gustado estás conforme te parece espléndido pues nada suscríbete activa la campanita y no te olvides siempre regalarme estos like un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao chau